Hola, pues estamos hoy, que es una tarde normal, un sábado, y no hemos venido al centro mineralogista almeriense, a un lugar que nos tiene absolutamente, bueno, nos tiene maravillados porque no nos esperábamos. Estamos con Juan Ibañez, que lo tenemos por aquí, que es el presidente de una asociación que yo creo que es secreta prácticamente, muy poca gente, quizás de los normales, de los que no sabemos nada de geología, sabemos que existe. Y estamos en unas instalaciones, que es donde él tiene su academia, y donde a lo largo de todos estos años Juan ha ido creando un verdadero museo de altísimo nivel, donde podemos encontrar no solamente geología, sino paleontología de Almería. Él nos decía que empezó en todo esto por el padre Rufino, que ha sido uno de los grandes en la geología. Bueno, Juan, estamos, bueno, nos ha dejado maravillados, como me imagino que todo el mundo que viene aquí, ¿verdad? Sí, porque la gente no se espera lo que es. ¿Verdad? Bueno, hay que preguntar lo siguiente, Almería, esa Almería secreta, esa paleontología secreta, ¿qué paleontología hay en Almería, Juan? En Almería hay muchísimos restos paleontológicos, sobre todo en el mioceno y el pioteno, y tenemos fósil único en el mundo, una gran variedad de fósil único en el mundo, son los fósiles en yeso, tenemos un montón de restos de ballenas, tenemos muchísimas cosas, tenemos restos de posidonia, se han encontrado en donde se encontró la ballena, restos de posidonia, restos de madera fósil, se han encontrado un montón de cosas. Fíjate, hablamos del mioceno, del cuaternario, bueno, ubícanos, Juan, ¿cuántos años hace de eso? ¿De qué época son los fósiles de Almería? Estamos hablando de unos 10 millones de años a unos 4 millones de años. Fíjate que Cabo de Gata se forma hace unos 12 millones de años, más o menos 14 millones de años, lo que nos encontraríamos es una Almería con muchas islas, como caribeña quizás. Sí, el nivel del mar estaba mucho más alto, entonces eran muchas islillas, se quedaban como islas, toda la parte de Cabo de Gata sale, de hecho en Cabo de Gata se puede ver como entre erupción y erupción se formaban los tipos fósiles, hay restos fósiles en los distintos niveles, porque se llenaba de agua y entonces se formaban colonias de animales, otra erupción se volvía a tapar, otra vez se cubría de agua, y eso es perfectamente de los niveles de Cabo de Gata. Fijaros, hablamos 6, 8 millones de años y decimos, nos dice Juan, nos dice algo increíble, nos dice, Almería tiene una característica que no hay en otros lugares del mundo y es que tenemos fósiles de yeso. Bueno, Juan, vamos a ver, tenemos aquí fósiles en yeso, es algo que tendríamos que venir a Almería para poder verlo a nivel mundial, o sea, cuéntanos, de las especies de fósiles que tenemos en Almería, de ese mioceno, de ese cuaternario, ¿cuáles son los más representativos? ¿Los fósiles que se pueden encontrar más recurrentemente? Pues tenemos, sobre todo, mucha riqueza en erizo, tenemos muchos bivalvos y tenemos también muchos parales. Fíjate, está hablando de los erizos, los tengo por aquí, vamos a ponernos por aquí, vamos a ver, mirad, fijaros, tenemos erizos que se encontraban en una roca que se llaman margas, que eran antiguos fangos, que se crearían seguramente cuando se desecaba el mar, en ese barro, ¿verdad? Y eso es lo que ha permitido que se haya conservado tan bien, ¿no? Sí, sí, pero se ha funcionado bastante bien, porque el erizo se quedó tapado y entonces se quedaron los caparazones bastante bien. Y es una cosa que se hizo bastante bien el caparazón. Nos decía, Juan, que despierta más interés este tipo de paleontología, que incluso puede ser turística en un momento dado, a nivel internacional, que en los propios españoles. Sí, sí, porque hay mucha bibliografía a nivel internacional, mucho alemán, mucho francés, mucho belga, y vienen con muchísimas bibliografías, cosas que aquí nosotros no sabemos. A mí, de hecho, algunos me han llevado a mina, algunos extranjeros me han llevado a mina de aquí de Almería. Han estudiado. Bueno, vamos a ver, tenemos muchas zonas en Almería, donde tenemos paleontología, lógicamente Sierra La Milla, Sierra de Gádor, Cabo de Gata, la zona de Sorba. ¿Cuál es la zona por antonomasia, Sierra La Milla, Sierra de Gados? ¿Con cuál te queda? Pues la zona esta, Sierra La Milla, toda la zona de Sierra La Milla, es bastante rica en fósiles, y la zona de Cuadra de Almazón. ¿De Cuadra de Almazón? De Cuadra también hay montones. Y estamos, además, yo creo que en Viator. ¿Podríamos decir que Viator es la capital de la paleontología en Almería? Ahora mismo es la capital de la paleontología en España, porque tiene un único centro de operación paleontológica que hay en España ahora mismo. Bueno, pues Juan Ibañez, muchísimas gracias. Ese centro paleontológico no está abierto porque hay algún problema de desprendimiento de ladera. Esperemos que pronto se pueda resolver, Juan. Enhorabuena, muchas gracias. A vosotros. Y yo creo que hay que meterte dentro de la ruta de ese turismo de Almería secreta, ¿verdad que sí? Bueno, pues si queréis, aquí estamos, a otra disposición. Muchas gracias.